Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, nordestanos. En el aire ya su fuerza informativa, sobre todo gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora del día. Y como de costumbre, nos preparamos para informarle todo el acontecer en el ámbito internacional, nacional, regional, local. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Filipinas, en estado de alerta por posible volcán. Así que ahí están las imágenes. A continuación ampliaremos. No se lo pierda. Señores, conmemoran 10 años del terremoto en Haití. Y aún, señores, los escombros persisten. Ahí están. Mírenlo ahí. Haití no se recupera. Irán reconoce haber derribado avión por error y promete castigo a los culpables. En el ámbito nacional, las reinas del Caribe consiguen el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Felicidades para nuestras reinas. El Kodia exhorta a las autoridades supervisar las obras informales. A propósito de los terremotos, señores, hombre mata mujer en San Juan de la Maguana. Una más. Oh, Dios, se incrementan los feminicidios. Imponen un año de prisión preventiva contra implicado en el caso de la muerte de la niña Janelsis Rodríguez. A continuación. En el ámbito local regional para hoy, las noticias serán las siguientes. O accidente deja un muerto y un herido en el municipio de Villarriba. Ampliaremos a continuación. Obrero haitiano sufre una fractura en una de sus piernas tras ser aplastado por una pared aquí en San Francisco. Golpean a agricultor y lo despojan de su motocicleta, dinero y otras pertenencias en la comunidad de Los Arroyos, en esta ciudad. Vigilante mata uno de varios presuntos atracadores anoche en una procesadora de cacao aquí en San Francisco de Macorís. Matan hombre de una apuñalada en el sector Las Flores de esta ciudad. Acontecimiento también ocurrido este fin de semana. Hombre denuncia, lo atracaron y violaron mujer que le acompañaba aquí en San Francisco de Macorís. Oh, Dios. A propósito del incremento, miren estos señores, también denuncian obstrucción de calle por la construcción de una vivienda en una urbanización aquí en San Francisco. Señores, continuaremos con más noticias en el día de hoy. Este joven es acusado de intentar o amenazar a su madre de muerte. Denuncian que este camión produce un ruido fuerte en la calle Sánchez del mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís. Señores, acusan a este señor, un atleta, de también intentar maltratar o mejor dicho, de maltratar a su madre aquí en San Francisco de Macorís. Una mujer denuncia que fue víctima de una estafa a través de WhatsApp por más de 14 mil pesos la tumbaron. Apresan a Haitiano acusado de maltratar a su hijo, un niño de apenas tres años en las cuaranas. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, en el ámbito internacional, rápidamente Filipinas, en estado de alerta por posible volcán. El volcán, el volcán Taal, inició actividad en el día de hoy lanzando una gigantesca columna de cenizas y humo al sur de la capital de Filipinas, donde cientos de vuelos internacionales fueron cancelados por miedo a una inminente erupción explosiva. ¡Veamos! Cuando fuimos hasta la isla había muchas casas destruidas. Es casi como un desierto por lo espeso del barro. Todos mis peces cultivados murieron. Es difícil conseguir comida porque es difícil moverse. No podemos usar el vehículo porque está lleno de barro y no podemos limpiarlo porque no hay agua. Todo es un problema y el volcán sigue tirando ceniza. Señores, conmemoran en Haití 10 años del terremoto. Así que Haití recordó este fin de semana, específicamente en el día de ayer, a las decenas de miles de personas que murieron en el devastador terremoto del 12 de enero del 2010, mientras se hacen esfuerzos fallidos de reconstrucción en medio de la continua inestabilidad política de la continua inestabilidad política de ese país. ¡Veamos! Los últimos 10 años han sido los más duros para Haití, política y económicamente, y creo que la gente ha perdido la esperanza. Sienten que hemos perdido la atención. La comunidad internacional ya no tiene Haití en el radar. La comunidad internacional ya no tiene Haití en el radar. Miren, señores, Irán reconoció este fin de semana haber derribado por error, haber derribado por error el avión procedente en Ucrania y dice que estará entonces en adelante. Promete el castigo a los culpables. Así que este avión que se estrelló el pasado miércoles con 176 personas a bordo fue abatido por un misil iraní disparado por error. El presidente de ese país aseguró que los culpables serán castigados. ¡Adelante! Esta persona identificó el avión como un misil de crucero. Debió contactar y pedir verificación. Aquí es donde el operador cometió un error. Sin embargo, aparentemente su sistema de comunicación tenía una interferencia. Ahora bien, la interferencia fue la causa o la red estaba ocupada o lo que sea. No pudo ponerse en contacto. En cualquier caso, una investigación exhaustiva es necesaria y un paso importante se tomó en esta dirección hoy, pero sigue siendo un evento dramático. Les recordamos que Óptica Máxima Visión es la óptica número uno con los lentes de todas las marcas de su preferencia solo nosotros. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís, frente al Porvenir. Óptica Máxima Visión, lentes de marcas y prestigio al mejor precio. Banca Chago es el consorcio número uno. Es la banca de su suerte. Donde sus juzgadas de la Lotería Nacional, usted puede hacerla con confianza. Y pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé. No calentamos su dinero. Nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes y sucursales por toda la ciudad y más allá. Porque el consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas. Chago, qué bien. Señores, las reinas del Caribe consiguen el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras vencer a Puerto Rico, anoche las reinas del Caribe irán a representar a República Dominicana en los Juegos Olímpicos. Y nuestra casa fue primordial. Invita a las reinas del Caribe a casa llena una vez más. Vamos a ver esto. Adelante. Eso es indescriptible realmente. No puedo parar de llorar. Porque es algo que queríamos mucho con el corazón. Y estoy muy emocionada. Sobre todo porque es en casa. No porque sea Puerto Rico, sino porque estamos en casa. Con nuestra gente, en nuestro patio. Y eso no tiene precio. Jugar aquí no tiene precio. Me siento muy contenta y de verdad muy feliz, muy emocionada. Gracias al público que vino a apoyarnos. De verdad me sentí en mi casa. Me sentí muy feliz, muy contenta. Fue muy tenso porque vino mucha gente. Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hacer el trabajo correcto. Y ya tuvimos los resultados. Yo creo que fue un torneo espectacular. Traer este clasificatorio para el país fue algo muy importante para nosotros. Porque era un torneo muy, muy duro. Sabíamos de los países que iban a jugar. Si los llevan a Puerto Rico, a México o a Canadá. Íbamos a perder lo que fue nuestro séptimo jugador en la cancha. Que fue los fanáticos. Toda esa atmósfera, ese ambiente que se crió para esta situación nos favoreció. Tuve que esperar ocho años para poder volver a una Olimpiada. Tuve que pasar por una lesión muy fuerte. Y aquí estamos ya con esta clasificación. Mi corazón está lleno. Porque he podido lograr hacer todo el trabajo. Y ayudar a que mi equipo pueda lograr una clasificación Olimpiada. Mucha emoción, la verdad. Nos sentimos muy orgullosas. Esto es para ustedes. Disfrútenlo. Para nuestros familiares. Nos vamos allá en Tokio. Nos sentimos muy orgullosas de cada uno de ellos. Que muchas gracias por apoyarnos de tal manera. Fue algo demasiado increíble. Que de verdad me siento muy agradecida. Yo sabía que iba a estar así lleno. Pero no tan lleno. De verdad, muchísimas gracias por lo dominicano. Es un logro. Es un triunfo para mí. Para mi carrera. Van a ser mis primeras Olimpiadas. Y nada. Muchas gracias a todos por el apoyo. Es una clasificación olímpica que estamos teniendo aquí en casa. Súper felices por haber participado aquí en casa. Para darle ese magnante evento a todos los dominicanos. Que se lo merecían. Siempre nos apoyan cuando vamos y jugamos fuera de aquí. Súper felices por haber participado aquí en el torneo norseca aquí en nuestro país. La casa fue primordial. El calor de todos los dominicanos. Qué bueno. Señores, el CODI exhorta a las autoridades a supervisar las obras informales. Dionisio Navarro, presidente del CODI, hace el llamado. Adelante. Sí tenemos un problema. Y es con aquellas obras que son informales. Que son la gran mayoría. Lamentablemente esas obras no pasan por la permisología. Pero tampoco tienen un colegiado que los represente. Entonces, no tienen la seguridad. No tienen la calidad. Y están expuestas a colapsar en un evento de gran magnitud. Bueno, las recomendaciones son, básicamente, que el Ministerio de Obras Públicas, diríamos, aumente lo que es la supervisión y aumente lo que es la fiscalización de esas obras que son ilegales y que son informales. Porque una preocupación no solamente para el colegio, sino para la sociedad dominicana en sentido general. Si hay una situación, porque usted sabe que esas obras fueron construidas en el año 1500, aproximadamente. Entonces, esas obras tienen mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, realmente habría que estudiarla, habría que analizarla. Habría que chequear la infraestructura. Y hacer los análisis que corresponden. Y en dado caso, entonces, hacer las correcciones de la misma. Sí tenemos la información de que pasó eso en esa escuela. Pero eso no es un efecto estructural. Si no, es algo del revestimiento. Al parecer, ese pañete se hizo con un material de mala calidad. No hubo la supervisión adecuada. No se terminó en el tiempo que corresponda. Miren, un hombre mató la noche de ayer a su pareja sentimental de varias puñaladas en el municipio de San Juan de la Maguana, en el sur del país. La víctima fue identificada como Agni Esteban, de 44 años, mientras que su victimario aún no ha sido identificado. La mujer residía en San Pedro de Macorís y tuvo cuatro hijos con su verdugo. De acuerdo a vecinos, la mujer fue agredida frente al cementerio de San Juan de la Maguana. Familiares de la víctima aseguran que él la vino siguiendo hasta que la encontró y la mató. Una más, Dios mío, de por Dios. Y todavía no ha pasado enero. Este ha sido un mes, como le hemos dicho, terrible en los feminicidios en nuestro país. Increíble. Imponen un año de prisión preventiva contra implicado en el caso de la niña, de la muerte de la niña, Frangelis Rodríguez. Así que vamos a ver esto, señor director. Adelante. Realmente nos sentimos agradecidos de esa decisión que tomó la juez de la instrucción. Un año de prisión preventiva a ser cumplido en el 15 de azoa. Él dice que no, que cómo es que esos menores lo van a vincular sobre las dos niñas. Claro que no lo van a vincular porque las únicas personas que estaban ahí en ese momento era el menor que conjuntamente con él en la casa del cometido derecho y la niña que el día de hoy no puede hablar. Realmente nosotros esperamos en un futuro va a haber una sanción ejemplar, 30 años de prisión y que el legislador tome en cuenta con estos tipos de casos que han venido en aumento. De que debe ser modificado ese código penal, tanto como la ley 336-03 y aumentar de 8 años a una pena más drástica en este tipo de hechos. Sí, hay pruebas periciales y pruebas materiales que lo vinculan directamente. Específicamente la ropa de la menor que fue encontrada en la residencia de este imputado. Entendemos que estamos en una fase prácticamente donde solo basta con una cintila de pruebas. Los demás se va a concatenar, complementar con el plazo que ha solicitado el Ministerio Público para levantar la acusación al respecto. Bueno, yo lo que puedo decir, yo me siento ya satisfecha porque sé que él la va a pagar. Tarde o temprano, él está pagando allí en la casa y lo sabe. Porque él cree, para él piensa que fue una mujer, pero él lo sabía que era una niña. Que lo que tenía eran cuatro añitos y lo sabía que ni comenzando a vivir estaba. Porque él lo sabía. Entonces, él no pensó en el sufrimiento que mi hija tenía. Porque cuando ellos le hicieron ahí daño, yo lo sabía que la niña llamaba, gritaba sin poderse defender. Porque la niña allí le llamaba, seguro ella voceaba, porque ella gritaba. Cuando los dos lo hicieron, ellos no pensaban. Guau, señores, qué fuerte esta información. Miren, el alcalde David Collado afirma que su gestión ha ahorrado más de 300 millones de pesos en la recogida de basura del Distrito Nacional. Así que la Alcaldía del Distrito Nacional realizó el pasado 25 de diciembre, día de Navidad, un amplio operativo de limpieza en toda la ciudad capital, con el fin de asegurar que ésta se mantenga limpia en condiciones durante lo que fueron las festividades navideñas. Más de 100 camiones y unos 500 obreros fueron distribuidos en las principales avenidas de todas las circunstancias que conforman el Distrito Nacional, además de las rutas normales de los camiones de basura. David Collado recorrió todas las avenidas supervisando que los trabajos se realizaran de manera correcta en los horarios establecidos. Haciendo Historia, el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, David Collado. Qué bien, vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito regional local acontecida este pasado fin de semana. Acidente deja un muerto y un herido. Esto fue en Villarriba. El accidente de un carro Hyundai Sonata N20, ocurrido este fin de semana en el cruce de San Rafael, del municipio de Villarribas, donde murió Carlos Daniel Florentino Ventura, de 30 años, quien residía en el barrio David de dicho municipio. Ahí vemos las imágenes de cómo quedó el vehículo. Adelante. Lamentable acontecimiento, señores. Es el ocurrido en Villarriba. Ahí está, que dejó como saldo una persona muerta. Caramba, qué lamentable. Smivelson de Dí es un haitiano que resultó lesionado tras ser aplastado por una pared. Este es un obrero haitiano. En el momento en que realizaba su trabajo, fue aplastado por una pared que le cayó encima, señores. Mírenlo ahí. Vamos a ver qué nos dice él. Adelante. Y, pero yo estaba rompiendo una pared y se me cayó encima. Guau. Pero una pared, ¿cómo? Una pared, hay tú. Un techo, ¿un techo era? No. Una pared alta. Una pared, nada más. Y, pero se me cayó la mitad y la otra mitad me cayó encima de mí. Y me cayó la cabeza. Y la parte del palo me duele mucho. No puedo mover y no puedo hacer nada. Y me quiere hacer noticias para que mi familia me sabe eso, para que me llegue. ¿De dónde es tu familia? Y yo soy de Capaitiano. De Capaitiano. Pero, ¿a ti dónde viven tu familia? Yo tengo a mi hermano de Santiago y que se llama Shaline Desi. ¿El cono, el santo, qué te pasó? No, él no sabe, pero se me llevó mi celular y la semana pasó, mi la caetera también, pero ahí no tengo, puedo llamar. ¿Tienes una fractura? ¿Tienes una fractura, una lesión ahí? No. ¿Te rompiste el pie? ¿Te rompió el pie? Sí, me rompí el pie. Guau. Y, pero la cintura, todo me duele, la parte de la pala. ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? Y aquí, ahí, sí, güey, yo estaba trabajando con el señor Ovaido. ¿Tú tienes mucho tiempo trabajando con él? No, pero no trabajas mucho tiempo con él. Pero cuando tienes trabajo, me llamas para trabajar con él. ¿Qué sentiste tú con toda esa pared que cayó encima? Ay, yo me siento como que te va a morir. Me salió la mierda, me salió de todo. Y ahí me siento malo, la cabeza. Y después lo llamo a gente y se me levanta la pared. Y ahí me siento... ¿Tú quedaste aplastado por la pared? La boca abajo. Ay, mi madre. Caramba, lamentable lo ocurrido hacia ese obrero haitiano que quedó aplastado por esa pared. El momento en que realizaba labores, la derribaba y él, caramba, quedó debajo de los escombros. Qué pena. Como lamentable también es este hecho, señores. Miren, se han incrementado los atracos, los asaltos en San Francisco de Macorís. Atención, general. Caramba, usted tiene buenas intenciones, general. En las últimas horas se han incrementado los atracos en San Francisco de Macorís. Iniciamos con este. El señor Aquino Villarten, atracado, golpeado en su rostro, despojado de su motocicleta, dinero y otras pertenencias. Eso fue próximo a la Nordestán, la comunidad de Los Arroyos. Escuchemos. Y me cayeron atrás, yo venía de la ciudad, esa noche, y me siguieron. ¿Cómo ahora fue eso entonces? Como la... era tarde, eran como las once. ¿Como las once de la noche? Algo así, más o menos. Ok, explíqueme entonces, ¿en qué calle fue esta? ¿En qué carretera fue esta? Eso fue en la carretera de Los Arroyos. Después de la universidad, entramos... ¿Y antes o después de la universidad, Los Arroyos? No, cuando entré para la universidad. Cuando iba para mi campo. Bien, ¿cuántas personas eran? Eran dos. Eran dos. Ellos iban a bordo de una motocicleta. Sí, un montón. ¿Qué le dijeron a usted? Que se me detuvieran. ¿Usted se detuvo? Sí, porque sí... ¿Y luego cuándo se detuvo entonces? ¿Qué le dijeron? Ellos me atacaron. ¿Le entraron de una vez a golpe? Sí, a golpe y de una vez el motor y el dinero y la cédula. ¿Qué le llevaron entonces? Me llevaron un dinero que caigaba, mi cédula también. ¿Qué cantidad de dinero? Como algunos más o menos, como cuatro o cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? ¿Y su motor también? Mi motor, que valía casi veinte mil. ¿Qué motor? Un cincuenta. CDI. ¿Imediatamente lo atracaron? ¿Qué hicieron? Se fueron. Me dejaron ahí tirar. ¿Cómo usted llegó aquí al hospital? Me trajeron la... El 9-11. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Yo soy agricultor. ¿Agricultor? Con mi primo y mano. Yo trabajo con un primo. Tengo muchos años con él trabajando. ¿Cómo califica usted este hecho? Ay, demasiado horrible. Horrendo. ¿Me dieron muchos golpes? Sí, mire cómo estoy. ¿Con qué época lo golpearon? Con la mano. Ahí también. Sí, me dieron por donde quiera. ¿Qué abusadores son, caramba? Ahí está el señor, Aquino Villar. Miren cómo lo maltrataron, cómo lo golpearon, cómo le destrozaron su rostro para quitarle su pertenencia, su motocicleta. Incremento de atracos en San Francisco de Macorís. Este fin de semana. Atención, hermano. General Ten. Vamos a tomar carta en el asunto. Vigilancia, incremento por San Francisco de Macorís. Esto no es el primero. Más adelante le presentaremos a propósito de atraco, de asalto, de violencia. Miren, anoche un vigilante se vio en la necesidad de ultimar a uno de varios presuntos atracadores en una procesadora de cacao por allá en la comunidad de Huiza antes de llegar a Llave después de la compañía LAPTE aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del vigilante Narciso Peralta Matías, quien mató uno de varios hombres que fueron a asaltarlo allá a la Agro Cacao Fernández Badía, ubicada en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua. Vamos a ver este hombre que es nativo de la zona de Mata Larga, por ahí los jengibres. ¿Qué nos dice? ¡Adelante! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Explique! Me defendí. ¿Cómo pasó todo? ¡Explique! Me fueron a matar unos atracadores, porque ahí mataron uno una vez. Y fueron tres atracadores a matarme, un tal tiburón. Y yo me defendí. ¿Qué le dijeron ellos? Nada, me entran a tiro. ¿Entran a tiro y me deten que llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se presentaron al lugar? Desde que llegaron, fue después después de que no me tiro. Y yo me tiré al suelo y rebucé del suelo sobre la escopeta y tiré y me llevé uno. ¿Eso fue entonces? ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? A Agro Cacao. ¿Dónde está Agro Cacao? En Guisa, Burra. ¿Cuántas personas han dado? Yo vi tres. ¿Eran tres ellos entonces? Sí, yo vi tres. ¿Cuál era la intención de ellos a cacar? A matarme. ¿A matarme a usted? Claro, sí, porque ellos me tiraron cuatro juguetazos. ¿Pero a matarlo a usted o a agonarse a alguien? No, a matarme a mí. ¿Pero por qué? Ah, para matar a ese grupo de escopetas aquí, mataron a uno para la escopeta ahí, ¿no? Yo buscaba la escopeta, según ustedes vos. Sí. ¿Tú en defensa propia? Claro, defensa propia. ¿Cómo lo preso yo? Me decís, pero ahí tenando. ¿Cómo lo preso usted? De Guisa. Bueno, este es el señor Narciso que se ve en la necesidad de ultimar, de matar uno de esos asaltantes que llegaron hacia esa procesadora de cacao en la comunidad de Guisa, antes por allá, después de la compañía láctea de la Codal. Es verdad, él dice que fueron a atracarlo porque en otras ocasiones o en otra ocasión también mataron otra persona, otro vigilante. Al parecer, iban con esas mismas intenciones para matarlo a él. Y ahí está el arma que él utilizó para matar a uno de esos atracadores anoche, señores. Entonces, miren, la violencia este fin de semana, hombre mata a otro de puñalada en el sector Las Flores. Estuvimos hoy en el velatorio de Elvis José Polanco Jiménez, en el sector Santa Ana, quien murió tras recibir una estocada, una puñalada por un hombre conocido como el Guachi, en medio de una discusión. Así que ahí está el momento en que llegamos hacia su velatorio y vamos a escuchar qué nos dicen sus parientes. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explíqueme. Me defendí. ¿Cómo pasó todo? Explíqueme. Me fueron a matar unos atracadores porque ahí mataron. ¿Cómo era el caibo? Bien. El parquecito entero gozaban con el caibo. Porque el caibo era bien con todo el mundo. El caibo no buscaba problemas con nadie. Le decían el caibo, alegría, era por eso, porque era contento. El caibo no buscaba problemas con nadie. Y el guachi se puso a beber con él ayer. Me le quitó la vida. ¿Qué le pido a la justicia? Que hagan justicia. Eso es cuanto y todo. Que hagan su justicia. Que trabajen con eso. Que hagan su justicia. Solamente que hagan justicia. Que si creen que está en la mano de ellos en justicia, pues mi hermano que la hagan. Yo no le pido más nada. ¿El está profundo? Porque él está profundo. Porque ya van dos personas que matan. Wow. Ya van dos personas inocentes que han quitado del medio. ¿Cómo era su hermano? Mi hermano. Ahora todo el mundo le puede hablar como era mi hermano. Mi hermano no se metía con nadie. Entonces con todo el mundo jugaba. El asesino porque ya había matado a otro. Y ahí mata a la gente para quitarle lo de ellos. Para gole. Porque no trabaja. Quitándole lo de los otros. ¿Qué ella hace eso? Justicia. 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 Que esto no se quede así impune. Salientes del locizo dicen que el guachi, quien se le acusa de la muerte, ya ha matado otra persona. Así que ahí está. Lamentable, señores. Son los hechos que han ocurrido en las últimas horas en San Francisco de Macorís, la región, el país y el mundo. Vámonos al corte comercial. Al regreso, más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Hombre denuncia fue desbocado de su motocicleta por atracadores. Aquí en San Francisco de Macorís. Pero previo a esto, señor director, vamos a ver esto también. Porque también es otro atraco. Un hombre denuncia que lo atracaron. Y andaba con una mujer. Y también la violaron. ¡Oh, Dios! Vamos a ver la denuncia de Manuel Reyes. ¿Qué nos dice? Adelante. No, me quitaron el celular. Cuatro mil y pico de pesos. Y a una amiga mía que andaba conmigo, la violaron. ¡Wow! ¿Estaba con usted? Sí. ¿La violaron? Sí. ¿Cuántos eran ellos? Eran dos. ¿Cómo pasó con donaje? No, nosotros fuimos a un colmado a comprar una cerveza. Cuando llegábamos, ellos estaban esperando. ¿Qué le dijeron ellos? No, para hacer todo lo que cague, metí la mano al bolsillo y me quitaron todo lo que tenía. ¿A dónde fue lo que ocurrió eso? En Vite y Valle. ¿Entonces qué le llevaron? ¿Cómo fue? ¿Qué le llevaron a usted? Cuatro mil y pico de pesos y celular. ¿Y a su compañero la violaron? La violaron, sí. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que está pasando en esta ciudad? A él lo atracaron, le llevaron el celular, el dinero que tenía. La joven que le acompañaba la violaron. Este es el muchacho. Miren, un aire de los cabellos largos que está acusado de eso. Él niega las acusaciones. En su contra. Dice que no, que eso es mentira. Miren, estuvimos en la urbanización primaveral en esta ciudad. Más adelante será eso, porque esto no se queda ahí. Otro atraco. Hombre de denuncia fue despojado de su motocicleta por atracadores aquí en San Francisco. El conocido Yeyulica Marena. Mírenlo ahí, este muchacho que imita a Antonio Rosario. Lo hacía antes. Conocido aquí en San Francisco. También se la quitaron su motocicleta. Veamos. Estoy reportando aquí en el palacio de la policía, el rojo de mi motor, un CG200 rojo, Tauro, Turbo. La noche del sábado, a eso de las dos y pico de la mañana, salí a tomarme unos trabajos como cualquiera, normal. Y fui interceptado. Mella con Gastón Fernández de Lirne. Tres jóvenes, encapuchados. Dos de ellos me encañonaron y me quitaron el motor a la fuerza. Yo me iba a resistir y se quedó uno conmigo, me agarra por el cuello y me aprieta y me dice, papá, esté tranquilo porque lo voy a matar. Se va a estar tranquilo. Digo, pero eso es lo único que yo tengo. Por favor, no me lo quiten. Del motor, lo que se montaron en el motor, le dice, al que se queda conmigo, quítale la cadena, quítale el reloj y si no, mátalo. Yo te digo la verdad, yo tuve ese quiringue de la muerte porque ellos me apretan de una manera tal que yo pierdo mi fuerza y me tiran al suelo, boca arriba. ¿Dónde fue eso, Juli? Gastón Fernández de Lirne con Mella, frente a Villar. ¿Cómo es esa zona? Está, está tétrica. Ahora mismo viene un muchacho que anoche le quitaba el motor ahí mismo donde me quitaron el mío. O sea, parece... ¿Qué llamaron tú a las autoridades? Bueno, que tomen cartas en el asunto, parece que hay una banda por esos lados y que ya comenzaron a azotar de nuevo, quitando motores a personas que trabajan o sea, y se desenvuelven esos motores que los tienen como medio de transporte. ¿Cuándo se empujaron, señor? Un motor CG200 rojo. ¿A qué hora fue eso? Eso fue como a las dos y pico de la mañana. Se han incrementado los hechos delictivos, los atracos en San Francisco de Macorís, la ola delincuencial a ropa a nuestras calles. Por favor, autoridades, por favor, Policía Nacional, necesitamos más patrullaje, necesitamos de la intervención, de que protejan a la ciudadanía, de por Dios, cuántos atracos. Y miren, miren, hay muchos, como dos personas no quisieron hablarme que también les robaron su motocicleta y lo atracaron en el día de hoy. O sea, lo que está ocurriendo es terrible en esta ciudad, de por Dios. ¿Eh? Es alarmante, es fuerte esto. Denuncian obstrucción de calle por una construcción en la urbanización primaveral. Esto es en la calle Lirius de la urbanización primaveral. Caramba, se está construyendo algo por ahí. Me dicen que es un terror el dueño de esa construcción porque le han dicho que tiene que limpiar eso y él amenaza a la persona con pistola, con matarlo. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver esta situación. Adelante. La situación de esta primavera es que este señor se ha puesto a hacer esa construcción hasta por la calle y se puede caminar porque aquí los muchachos abrieron un espacio. Estaba obstruida totalmente. Está obstruida por esa calle, estaba construida, esta era la mejor calle. ¿Y la dañó entonces? Y él la dañó. Ese solay está lleno de pozos de agua. Todo. Ahí tiene un sistema que está lleno de agua. Yo no entro pero me dijeron que está lleno de agua. Entonces, ¿cómo una gente puede vivir con una suciedad así? El caballero, ese vecino, se movió a misericordia y le pagó a uno de las palas, a un palero para que removiera la tierra. Esa tierra que estuve ahí estaba mitad, mitad. Esos solares están llenos todos de agua porque el agua se ha regado por donde quiera. Mira, es un viaje de mosquitos que hay porque yo vivo en esa casa atrás de la construcción y nosotros no podemos estar. Yo le dije que quitarle los bloques y lo pusiera para allá, me pagara a mí. Eso está todo lo solado. Si fuera un solado, eso es mío. Que fuera mío. Bueno, señores, ahí está fuerte esto en la primaveral. A presa joven por supuestamente agredir su madre y amenazarla de muerte en Gesemaní. Se trata de Kelvin Rodríguez Peña. Vamos a ver qué dice él. Adelante. Yo no amenazaba a mi mamá. Yo no le he dado voy para la mamá mía. Dice que sí, que tú le emociferaste, que le iba a matar. No. ¿No? ¿Pero por qué entonces te acusas? Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? Por nada. ¿Por nada, pues? ¿Ustedes tienen problemas? ¿No tienes problemas? No. ¿No? ¿Qué tú haces? ¿Qué tinta de vista? ¿Qué tinta de trabajo? Yo ahora mismo no estoy trabajando. ¿No estás haciendo nada entonces? El uno, yo voy a comenzar a trabajar. ¿Y por qué te acusó? Explícame entonces. Ah, mamá mía. Bueno, pues si fue ella que te acusó, entonces, ¿por qué lo hizo? Ay, ¿por qué motivo? ¿Eh? Ay, ¿por qué cosa? ¿Tú entonces eres inocente, según tú? ¿Eh? ¿Eres inocente? Sí. Ah, Dios, yo lo hago hoy para la mamá mía. No. ¿Y eso de que te la amenazaste también de muerte? No. No. Miren, denuncian que un camión recolector de basura, perdón, instalado en la calle Sánchez, permanentemente produce un ruido fuerte cuando está encendido que perturba las ventas en esa zona. Vamos a ver entonces a los vendedores en la calle Sánchez, en el mercado municipal. Adelante. Es del camión que constantemente produce el ruido. Vamos a ver ahora sí, escuchemos. Tampoco. Nosotros no podemos ni siquiera hablar. Toda la contaminación del mundo está en ese camión ahí. Nos convirtió la Sánchez. ¿Por qué el camión bien está parado ahí? Él nos convirtió la Sánchez en un vendedero. Eso fue el que se la cogió con nosotros los mercaderos. Se la cogió con nosotros los mercaderos de la Sánchez. Bueno, señores, vamos a ver, ¿verdad? Ahí vemos las imágenes de lo que ocurrió. Miren, continuando entonces, detienen a atleta acusado de agredir a su madre en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del señor Hungría Difo. Él dice que no, que es inocente, que tampoco en ningún momento maltrató a su madre. Veamos. Abogada denuncia que fue estafada vía WhatsApp con más de 14 mil pesos. Ella dirige una fundación y a través de un supuesto encargo, mírenlo ahí, la tumbaron esta mujer, señores. Veamos. Ayer a las 11 de la mañana recibí una llamada vía WhatsApp para entonces, para diciéndome de que me iban a mandar algo. ¿Qué te dijeron? Es que me iban a mandar a nombre, me llamaron con el teléfono de un amigo mío que está en los Estados Unidos. Me dijeron que me iba él, me estaba, fue él, pero no, solamente era la cara de él, no había nada. Me dicen que me iban a mandar los paquetes de la fundación porque me lo iban a mandar ahí. ¿Tú diriges una fundación? Sí, yo trabajo para una fundación. Entonces, cuando ellos me dicen que tengo que depositarle el dinero, yo me lo encontré extraño porque yo siempre, mi dinero, yo lo pago aquí cuando llegan los bolsos a la República Dominicana. Entonces, pero como él me insistió, me insistió, me insistió, bueno, yo lo llamo y él no me coge el teléfono. Cuando voy, entonces, yo me voy y le deposito el dinero. Entonces, me salió extraño porque me llegó, yo tengo el recibo porque el señor ladrón, yo tengo el recibo aquí, tiene su cuenta y todo. Yo le deposito el dinero, inmediatamente el dinero sale depositado a la cuenta de ellos, ellos me laquean mi cuenta. ¿Qué cantidad le depositaste? 14,600 pesos. 14,600 pesos. Mire, tenga mucho cuidado a través de hacer negociaciones por WhatsApp. Se están haciendo pasar por algún pariente de Estados Unidos. Si usted no habla con su pariente o físicamente o a través de una videollamada, no haga ningún tipo de negocio, de transacción. Mírenlo ahí lo que sucedió. Caramba, miren, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa. Sobre todo.